Se busca en la población que el testeo, digamos, para HIV y para sífilis. Buscamos anticuerpos en estas tiritas rápidas. Es un método rápido, pero es bastante efectivo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo hace la persona que llega para aprovechar esta posibilidad, esta instancia? Llenan una planillita con la doctora del centro de salud de la universidad y cuando la planillita está llena pasa por la mesa del testeo donde corroboramos los datos, le damos un numerito y en media hora retiran los resultados. ¿Es instantáneo prácticamente? Casi instantáneo. En una media hora, 40 minutos se llevan el resultado. Gracias.